Hace 203 años se inició este proceso de emancipación de nuestra independencia, un grito libertario de hombres y mujeres, donde salió espontáneamente la voluntad del pueblo, donde se inicia todo ese proceso de independencia de nuestra patria y que costó la vida de muchos hombres y mujeres y que se ha mantenido nuestro país en un proceso de resistencia permanente por lograr la libertad, por lograr nuestra independencia. Hoy más que nunca, este grito libertario de independencia sigue vivo aquí en Venezuela. Desde hace 14 años, nuestro demandante eterno y supremo, la revolución bolivariana, Hugo Chávez, fue llevando la espada de Bolívar por toda la América Latina, llevando este proceso de independencia, de libertad, la consolidación del ALBA, UNASUR, la CELAT, son muestras del gran esfuerzo que hizo nuestro comandante eterno por lograr la independencia y la libertad de los pueblos. Un día como hoy, hace unos años, dijo, que el 19 de abril se iniciaba el proceso de independencia de la patria grande y que como hijos y hijas de Bolívar, nuestros soldados, pueblos, la unión cívico-militar debía garantizar la independencia de la patria. Y Venezuela más nunca será colonia de nadie. Y ahora, para consolidar la independencia de la patria grande, debemos seguir apoyando a todos los pueblos de la América Latina y el Caribe para que juntos sigamos cumpliendo ese gran sueño de seguir bajo la independencia de la patria grande y en este caso con la independencia de Venezuela. Nosotros continuamos dentro de ese testamento político que nos dejó nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, para seguir profundizando la independencia de la patria. Hoy tomó posesión nuestro comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, primer presidente chavista, donde se abre un nuevo ciclo de la historia de Venezuela y que uno de los legados más preciados y que está dentro del testamento político, que es el plan de la patria, está la independencia de Venezuela. Nosotros seguiremos defendiendo la libertad y la independencia de Venezuela, cuesta lo que nos cueste, y es nuestro legado que nos da nuestro comandante eterno y por eso pues vamos a seguir defendiéndola hasta, si es posible, con nuestras vidas. Posterior a esta declaración, el ministro Reverol a través de las redes sociales informó lo siguiente, presten atención, detenido por el 6PC en Cagua, Estado de Aragua, uno de los autores materiales del doble homicidio de la limonera, Carlos Omar Serrano López, de 36 años. También han sido identificadas dos personas involucradas en el hecho, quienes están siendo ampliamente solicitados. En otro tuit escribió lo siguiente, en las próximas horas informaremos los resultados de los otros casos donde las investigaciones están adelantadas. Acciones que toma y lleva a cargo el gobierno nacional, el ejecutivo nacional, para que no queden impunes. Esas lamentables ocho pérdidas humanas que se tuvieron por anuncios hechos por la fascista venezolana, o por los fascistas en Venezuela. También pasamos a otra nota sobre el mismo tema, y es que la orden libertadores y libertadoras en su primera clase fue otorgada al militante de revolución.